No vas a estar controlando siempre, cada mentira que te da gente ¿Quieres oír lo que voy a decir? ¿Quieres que diga lo que quieres oír? Jódame, no tienes cuando me va, o es un minuto menos conectado Puedes creerte en lo que quieras creer, no creo que puedas creerme sin querer Si ves amigos, te lo han comentado, y en las noticias te lo han confirmado Darás por cierto cualquier mierda que ves, a las preguntas que no quieres saber Hoy somos héroes, mañana brillanos, los seguidores de un culto pagano Que siempre enseñan lo que no quieres ver, que tiene claro que no vas a aprender Jesús es negro, Jesús es negro, te sientes idiota, estás en lo cierto Jesús es negro, Jesús es negro, si te sientes idiota, estás en lo cierto Jesús es negro, Jesús es negro, si te sientes idiota, estás en lo cierto Jesús es negro, Jesús es negro, si te sientes idiota, estás en lo cierto Jesús es negro, Jesús es negro, si te sientes idiota, estás en lo cierto Jesús es negro, Jesús es negro, si te sientes idiota, estás en lo cierto Jesús es Nero, Jesús es Nero, si te sientes Nero, estás en el Dios Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete